Ponsú, Ponsé, Adiós Barballús Me l'haves demandat, faça un breve moment Y Aroisen, aquí es el primer ASMR en lengua 2 en internet Soy encantado de poder inaugurar todo con vosotros Soy doble unorrat Y he decidido, por comenzar, de buscar un poco más, si yo Y de poder escribir en Pau el meu palaje ideal Que era lo que ha existido y que se atrapaba en su de mis grandes Y ahora, usanavi lo mío palaje ideal Porque era un momento que era perfecto en la miña vida Y era un lugar que había mucho, mucho, mucho agradado Que se atrapaba por el campestre de la naturale Y era el futuro Y era dentro de un hostal Porque unos grandes había un hostal que era un fuerte fuerte grande Dentro de un bosque Y era un alumen del paradiso Pero dentro de vivir el hostal como cero Porque había animales y había algo, un lago fantástico, un lago rasado, durosamente, tenía esa pasión, y hacía. Y había 10 cielos que cantaban, y, para que me recuerda que era un lugar donde no tocaba, que estaba, más o menos, a mi hio, predé la hio, predé las obras, predé los animales. Mereme un priplacio yo, un gato, yo yo te venga, y del tenso gaúl en el choque, que sonaba en un solo de la reserva africana y me recuerdo que imaginaba que el lugar era un zirafo que el lugar era un casero y que todo el estal, todo el bosque era un deserto pero en un deserto muy rico, pulido con un sol y se pudió jugar toda la jornada toda la jornada y eso pulido es que y evitaba toda la familia que era amasada para festejar, para aprovechar el estivo pero aunque tú te acuerdas de estivo y entonces, cada cosa que nos ha acabado en aven, con mis padres, con mis ungles hay tantos y en los tal pero se manzaba pero jugaba las cartas y por cocina está bien porque me crean cocina lo que me gusta lo que me gusta lo que me gusta y me recuerdo que me gusta lo que me gusta de la ciudad a ver las grumbas pero va de tardas pero va impastir está bien era un de momentos extremadamente suyuses y ahora si es que di pensar aquí en vosotros me fa placer porque se comenzar y de hacer de videos como co de crear y no menos de comunidad como co es para que me gusta lo mundo me gusta de ver la escena al entorno de yo para celebrar para festejar para hablar a más y más calmo trae nuestra vida trae causas que nos agradan desfruches del gusto positivo de la vida y a muchos otros por valios hay impresión que voy a turnar a crear un poco también de la mi infancia aquí sur la cadena de consejos de historias de zarradizos y es para que me agrado forzo 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 de escribir de videos y historias por la y compartimos a otros porque me recuerdo un poco aquel tiempo benedicto de mi infancia un día yo aquel hostal fantástico lleno de sueños lleno de mundo lleno de y toda la naturale el campestre lleno de lleno de y que es todavía el lugar más que más vivo del mundo y así como me ha gustado por aquel primer ASMR en cita de compartir en paz, ¿de acuerdo? de mis sueños y si vos ha agradat, como ya es de fa, que es un esfuerzo diferente de lo que hago de costumbre pero, ¿qué me ha gustado? y bien, me puedes decir, me puedes aconsejar de causas más que os agradarían ver y así, más que más y creo que volveré a Faco, porque era un esfuerzo placer del coste mío pulidos para países, amigos y amigos voy a decir un plazo pulido de la jornada y espero que no se pueda a ven leo para ellos ¡Chao!